El Señor El Señor ¿Cómo estás? ¿Tienes un turista? ¿Quieres un poco de ayuda? Gracias a los venidos El Señor es el coronel Silva Vamos a venir nuevamente por acá para poder traerle un poquito más de ayuda El Señor lo cuide, el tiene mis manos y le haga más buen corazón Señor Coronel Le agradezco bastante a usted Que Dios te bendiga segundo y el Señor Que Dios te bendiga Gracias Y que puedas tú mejorarte ¿Si? Que Dios te bendiga Y a usted también doyita, vengan para acá Un abrazo a la señora Gracias Porque es muy difícil encontrar personas así dejan al corazón De verdad Un caso muy triste de una persona sola que no tiene familia Yo le agradezco mucho a esta familia Esta familia El Señor es teniente gobernador de acá de Santa Clara con su esposa Hemos acogido a este señor que está con una enfermedad muy grave Y hemos querido traer un poquito de ayuda con el compromiso de seguir viniendo en otra oportunidad Y con esto yo quiero agradecerle Señor a usted Agradecerle a usted Señor Porque sé de que esto le va a bendecir Dios va a bendecir este gesto tan amable que tienen ellos de haberlos cobijado sobre todo en su bar No 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 No